El pasado miércoles 10 de julio, tal y como lo marca el lineamiento del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente del Estado de Puebla, Ángel Guerrero Herrera recibió su constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo de Tlatlauquitepec para el periodo 2014-2018. Principalmente agradecerles a todos los ciudadanos tlatlauquenses por la confianza, por supuesto a los que nos hicieron el favor de brindarlos su voto, muchísimas gracias por esa confianza y que por supuesto no los vamos a defraudar, trabajaremos para ello, conjuntamente con todo el cabildo municipal. A los demás ciudadanos que obviamente tuvieron otras preferencias, decirles que también están incluidos en este trabajo, por supuesto, la idea de Ángel Guerrero es trabajar en conjunto, independientemente de ideologías partidistas, independientemente de otras preferencias, inclusive religiosas, sino trabajar en conjunto para el bienestar de Tlatlauquite. Es invitar, voy a ponerme a trabajar en ello, invitar a todas las fuerzas políticas del PRI, por supuesto, de Nueva Alianza, de Compromiso por Puebla, del PSI, del Movimiento Ciudadano, del PT, a que todos nos unifiquemos, trabajemos en conjunto y que por supuesto la idea y el objetivo principal de Ángel Guerrero es trabajar para el bienestar de Tlatlauquitepec. Hoy es el momento de unirse, es el momento de trabajar y es el momento de coordinarse en los trabajos. Sabemos que tienen buenas propuestas mis demás, las demás fuerzas políticas y bueno, es el momento de retomarlas y de, por supuesto, yo voy a buscarlos para que hagamos un equipo y lo hagamos en beneficio de Tlatlauquitepec. ¿Qué es lo que viene después de haber recibido esta constancia ya como presidente electo? Viene mucho trabajo, sobre todo el compromiso que nosotros tuvimos con la ciudadanía, en el sentido de ponernos a trabajar inmediatamente, ver los proyectos que tenemos en puerta y que de alguna manera también pues tenemos que darles marcha. Sabemos que hay una buena disponibilidad y disposición, por supuesto, del gobierno actual y que vamos a platicar con ellos, nos sentaremos, para que lo que tengamos que continuar como las obras importantes que están haciendo aquí en Tlatlauquite, una de ellas es el ejemplo del Hospital General, que siga, que continúe, por supuesto, algunos caminos que están en puerta y que podemos y que tenemos el deber de continuar. Vamos a trabajar con ellos precisamente para los proyectos que se tengan en estos meses, antes de tomar posición, pues tocar puertas juntos con el gobierno municipal, con el diputado federal, por supuesto, para que los recursos que puedan fluir de la federación y del estado, pues puedan aterrizarse aquí en Tlatlauquitepec. Tenemos mucho por hacer y tenemos muchísimo compromiso con los ciudadanos de Tlatlauquite y el mensaje es que no los vamos a defraudar y, por supuesto, nos tenemos que empezar a trabajar desde ahorita y lo vamos a hacer. Antes se llevó a cabo la correspondiente sesión en el que se realizaron los últimos recuentos de votos con la presencia de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el órgano electoral. El presidente del Consejo Municipal Electoral precisamente dio a conocer los resultados finales. Más adelante, el secretario del mismo Consejo Electoral Municipal destacó sobre el desarrollo de este proceso y la participación ciudadana. Pues para comentarte que la sesión de escrutinio y cómputo final de este proceso electoral se desarrolló sin incidente alguno y se inició a las 9.30 de la mañana del día de hoy y terminó con la entrega de la constancia de mayoría a las 14.45 horas al ciudadano presidente electo José Ángel Pedro Guerrero Herrera. Y los resultados que nos arroja la votación del día de hoy, los resultados del escrutinio y cómputo final quedan de la siguiente forma. Puebla Unida, 5.486 votos. 5 de mayo, 4.600 votos. PT, 2.059 votos. Movimiento Ciudadano, 2.771 votos. Pacto Social de Integración, 2.899 votos. Votos nulos, 1.140 votos. Votos para candidatos no registrados, 10. Y el total de la votación emitida es de 18.969 votos. Esos son los resultados que se dieron oficialmente, quedando en primer lugar la planilla de Puebla Unida, en segundo lugar la coalición 5 de mayo, en tercer lugar Pacto Social de Integración, en cuarto lugar Movimiento Ciudadano y en quinto lugar el Partido del Trabajo. Así es como oficialmente quedan los resultados. Pues ahora ya solamente es resguardar los paquetes electorales, hacer la entrega al Consejo General y bueno, enviar la documentación sobre el proceso electoral que ha concluido ya oficialmente, con la entrega de la constancia de mayoría el día de hoy. Qué bueno que lo menciona, fíjese que es rescatable y es importante dar un agradecimiento muy especial a todas aquellas personas que colaboraron en el Instituto Electoral como capacitadores, porque hicieron bien su trabajo a los funcionarios que fueron presidentes de casillas, secretarios, escrutadores. Fue una jornada ejemplar, una fiesta cívica muy importante, donde los tlatlauquenses dejaron de manifiesto que la democracia en Tlatlauqui se manifiesta en las urnas. Gracias por ver el video.